¿Me está escuchando que levanta el dedo, que me levanta el pulgarcito? ¿Me está escuchando? ¡Genial! ¡Qué bárbaro! Los dos pulgares para arriba, me levanta el tipo, ¿viste? Bueno, la Oma es una mujer, ¿o cuál le gusta a usted? Todas. Bueno, tuvimos la posibilidad de verlo aquí en Brinkman, de seguir mucho a través de las redes sociales. Bueno, en Viña, imagínate, celebramos tantas veces a ellos. Yo lo conocí gracias al contacto que tengo, porque soy muy amigo de su primo, de Franco. Bien. Entonces, nos hemos cruzado más de una oportunidad, charlado, comido algo. Se dio ese lujo ahí de poder charlar con él. Me dio ese lujo de ser amigo de los Destinos San Javier. Y ahora vamos a hablar con él, con el más lindo. ¿Por qué? Dice así. Paolo Ragone, ¿cómo estás, Paolo? Bienvenido. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Muy contento de estar con ustedes en esta mañana. Sí, bueno. Una mañana distinta. Así es. Porque allá hace calorcito, por lo que veo. Claro, nosotros acá muy abrigados, me parece. No está en suelo argentino, Paolo. Ando viajando. Sí, bueno. Exacto. Te encontramos en tierras, en Estados Unidos estás, ¿no? Estoy en Estados Unidos ahora, sí. Aproveché para venir un tiempito, aproximadamente unos días y después hay varias cosas del disco que hemos terminado hace 15 días, más o menos, que se van a hacer aquí en Estados Unidos. Así que quería estar presente y quería poder agilizar eso también. Así que me voy a quedar hasta que se termine. Che, Paolo, tuvieron una temporada genial. Cuando uno por ahí estaba con la estantería movida, que veníamos de un año de incertidumbre. Han tenido una gira interesante, ¿no? Hasta hace un par de meses o un mes atrás. Tal cual. Bueno, en realidad nos animamos a hacer la gira porque había mucha incertidumbre, como decías vos, además muchos protocolos, muchos teatros cerrados en el interior del país. Entonces era realmente complicadísimo hacer una gira, pero nos animamos a hacerla, empezamos a recorrer los lugares y ver qué lugares podíamos acercarnos a la gente. La gente estaba muy ávida de querer ir a un lugar a disfrutar de la música. Se vive con una emoción muy diferente a quizás a lo que se vivía un año atrás o antes de que empiece la pandemia. Se vivía de una manera, ahora se vive de una manera como muy intensa y sobre todo muy emocional. Nos volvemos a recordar, volvemos a recordar quizás momentos de los festivales, cuando empezamos a cantar ciertas zambas en las cuales la gente canta y nos acompaña. La gente se emociona mucho porque recuerda el pañuelo al viento, el momento del festival donde todo el pueblo se conmemora, se emociona y se prepara para ese festival durante todo un año. El olor a la comida. Entonces recuerda todo eso y lo recuerda quizás en zambas o en canciones donde también puede cantar y participar y eso es muy emocionante. Para nosotros fue como una apuesta muy linda de poder decir, bueno, hay teatros abiertos, vamos a acercarnos a la gente. Así en enero hicimos como aproximadamente cinco shows, en febrero volvimos a hacer unos siete y ya en marzo le agregamos más. Y en abril terminamos con una gira que empezó los últimos días de marzo hasta el 12 de abril. Vos sabés que Ivana te cuenta. Te presento, Ivana, acá que quedó muda, no habla más. No. Mirá, te mandó un beso. Bien. Ya lo voy a ver después en la repetición. Estoy escuchando atentamente. Por favor. Por favor. Está la familia en casa. No, no, no. Por favor. Esto es un acting, como digo yo. Sí, por supuesto. Estuvieron muy cerquita de acá de Brickman en esta temporada, estuvieron por Miramar, último show cerca en el Teatro Mayo en San Francisco, que ese día ya estaba todo armado como para ir. Esta nota la íbamos a hacer allá con los tres. Caí positivo de COVID y me planchó y yo estaba... Se tuvo que quedar adentro. Estaba con miedo de todo. Terrible, no. Así que... No, ¿la pasaste bien dentro de todo? Dentro de todo bien. Sí, sí, sí. No, dentro de todo bien. Hubo gente que la pasó muy mal y uno siempre tiene que ver que al lado puede haber gente que está peor que uno y no dramatizar tanto porque le pasa a uno, ¿no? Totalmente. Así que... Sí. Estamos acá. Acá lo tenemos. Bueno, Pablo, justo nosotros hoy en el programa venimos hablando mucho enfocado a lo que va a suceder mañana por el Día Internacional del Trabajo. Vos has pasado y charlábamos con Germán en el modelaje, en los realities. ¿Y será este el lugar para quedarse mucho tiempo más con Destino San Javier, con el canto? Bueno, toda la vida he cantado, gracias a mi padre, que me ha puesto por primera vez en el escenario desde que era muy chico. Así que yo siempre considero que las otras cosas que me tocaron hacer, como el modelaje, como la actuación, son cosas que me gustan muchísimo y también comprometo mucho de mi pasión. Pero lo que yo siento arriba del escenario, cantando, no lo puedo transmitir de otra manera. Y soy un privilegiado de poder, a través de la voz, poder llegar a la gente. Entonces, creo que no me puedo bajar del escenario cantando nunca. Es el lugar donde quiero estar, sin duda. Viste, compartían cosas en el Instagram el otro día de sus comienzos como Destino. Una foto retro pusieron, de cuando comenzaba el sueño, ¿no? Y, ¿qué me decís? Han sido bendecidos, ¿no? Aparte de ser los hijos de... Ustedes ya tienen nombre propio. Ustedes ya desplegaron sus alas, chicos. Y ya se los reconoce a nivel nacional y a nivel internacional por esa gaviota maravillosa del Festival de Viña. Ay, sí. Cuánta emoción y cuánto realmente sentíamos de orgullo, ¿no? Tengo la suerte de tenerla en la mano a la gaviota. A mí me emocionó muchísimo. Tremendo. Sí, sí, sí. Fue muy emocionante, sin duda. Para nosotros fue un punto de inflexión muy importante. Porque, además, yo sigo al festival desde que tengo ocho años. Mi viejo me llevó por primera vez al Festival de Viña del Mar desde muy chico a la puerta de la Quinta Vergara. Me dio la mano y me dijo, Paolo, acá en este escenario cantan los verdaderos artistas. Y cantan las estrellas. Y yo le dije, papi, algún día quiero cantar acá. Y mi papá se rió como diciendo, con el favor de Dios, claro que va a pasar, me dijo. Pero siempre fue mi anhelo y mi sueño. Y desde muy chico seguía el festival. Lo grababa en VHS. Durante aproximadamente seis años intenté enviar canciones. Fuimos a preselecciones para poder participar en el festival. Y no habíamos tenido suerte. Pero bueno, el sueño es más importante que cualquier cosa. Y por eso nunca me resigné y nunca lo di de baja, digamos. Así que siempre seguí intentando, intentando. Y hasta que se dio, el año pasado, el 2019, se dio que ellos mismos. Porque yo ya envié todo el disco, el disco de Instinto. Envié todo el disco y ellos mismos eligieron la canción justo ahora. Dijeron, esta canción tiene que ser la canción más representativa de Argentina. Y ustedes son los representantes. Ahí ver la foto con las gaviotas me emociona todavía. Porque es sin duda, es el sueño de mi vida haber cumplido eso. Haber estado en ese escenario, pisado en ese escenario donde lo soñé de muy chico. Y sobre todo porque cuando pisé el escenario por primera vez para competir, lo veo a mi viejo ahí en primera fila que estaba ahí. Entonces me vino como un revival. Se te vino todo arriba. Sí, tremendo. Me vino un revival, digamos, de todo lo que había pasado. Desde el momento de cuando yo era tan chico y estando en ese lugar, soñando con estar en el escenario. Y todos los años que después fueron pasando, cómo admiré el festival, cómo quería llegar y que no había tenido oportunidad. Y estaba ahí, haciendo lo que mejor me sale, digamos. Pero sobre todo amando tanto la profesión, amando tanto el recorrido que habían dejado nuestros viejos. Y también dándole mucho valor a eso. Porque ellos hicieron una carrera increíble que nosotros teníamos que darle mucha jerarquía en ese momento. Confir el sueño y superarlo, realmente. Cuando lo decías tanto, el universo... Llega. Le ganás por cansancio el universo, digamos. Tal cual. Y bueno, con Brinkman siempre tenemos un recuerdo muy lindo. Porque fue uno de los primeros festivales donde nosotros fuimos como destino San Javier. y empezar a poder cantar la canción de Brinkman. Brinkman canta, Brinkman ríe, Brinkman vive de nuevo su calor. Tener esa posibilidad para nosotros era muy lindo porque lo habíamos visto también con nuestros viejos. Cómo se emocionaba la gente con esa canción y nosotros repetimos la historia. Que nos ha tocado en un montón de lugares repetir la historia y nos sentimos muy orgullosos. Qué lindo. Ay, es como que... No, es que no hemos podido a raíz de todo esto con los festivales hablar del festival del humor y la canción. Es como que... No, estoy bien, estoy bien. Pero lo estoy escuchando con toda esa pasión que transmite. Y tiene que volver a nuestra ciudad cuando pase todo esto nuevamente. En ese escenario, Luis Landricina. Que es muy significativo para nosotros. Claro que sí, Dios quiera, Dios quiera. Nosotros llevamos obviamente el recuerdo muy lindo de Brinkman y cada vez que pasamos por ahí para ir a lugares cercanos, siempre nos acordamos con muchísimo cariño porque fue, digamos, el inicio de todo. Sabés que hace, no el año pasado obviamente, pero a comienzos del año pasado cuando no había llegado la pandemia todavía, yo creo que fue en enero, en enero, febrero, coincidimos con los chicos en Achiras, un pueblito del sur de Córdoba. Bueno, ellos venían de San Luis, venían a los pedos porque no llegaban, ¿viste? Y yo hice otra entrada y bueno, ya llega, qué sé yo. Y se venía un tormentón y se venía un tormentón y ya largaron los changos. ¡Vamos! ¡Pum! Subieron. Y yo estaba ahí sentado en el público. Me digo, con mi señora vamos a verlos sentados en el público. Primera fecha. Y se largó la lluvia y se vino el agua y ellos como si fuese una noche estrellada. ¡Claro! Y no se movió nadie. Nos hicimos pato esa noche, pero... ¿Pero vos te acordás el agua que cayó? O sea, no es que hubo una lluviecita, era una tormenta, rayos por todos lados, nosotros cantando abajo del agua, teníamos miedo que de repente explote todo, pero no. Y la gente, me acuerdo que se ponía las sillas. ¡Las sillas! Se paraba y se ponía las sillas arriba de la cabeza para taparse. Como verdaderos artistas siguieron. ¿Veo? ¡Qué noche! ¡The show must go on! ¡Claro que sí! ¡Exacto! ¡Qué noche terrible! Esas anécdotas, esas cosas son muy lindas, ¿no? Donde te podés dar ese privilegio de que no importa, cantamos bajo la lluvia y lo disfrutamos. Y estamos ahí compartiendo con una energía linda. Le vamos a preguntar, arrancamos el programa comentando de las redes sociales, o sea, vos estás en el exterior por trabajo vinculado justamente a Destino San Javier, por el comunicado que pusiste, fin del comunicado, que sigo en Destino. Claro, tal cual, porque Bruno puso una foto, te vamos a extrañar, entonces la gente pensó que yo me iba de Destino San Javier y además pensó que me iba de viaje a vivir afuera. Obviamente que acompañado de la realidad que estamos viviendo en Argentina, que está todo bastante complicado, es como que se agrava la situación y se va para pensar un montón de cosas, pero hemos recibido más de 1500 mensajes diciendo, no, qué tristeza, por qué se van, por qué la deja, justo ahora lo deja en el momento donde están sacando disco. No, 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 señora, me quedo, les juro que me quedo, no me voy a ir a ningún lado. Claro. Por eso puso el fin del comunicado. No me rompan más la gilda. Pasa eso, sí. ¿A quién estará agradecido, Regó? Le vamos a preguntar, ¿a quién le dirías gracias, Paola? A mi viejo, sin duda, mi viejo es, y se lo agradezco todo el tiempo, se lo agradezco todo el tiempo con esta carrera, con la profesión, porque me enseñó a amarla, a respetarla, a tener mucha afinidad con el público, que es sin duda a quien nosotros le cantamos y es sin duda a quien nosotros nos entregamos. Siempre soy un agradecido con él, con la vida, obviamente, porque me ha dado la posibilidad de estar en una familia en la cual se ha respirado música constantemente y hemos aprendido desde muy chico cosas que quizás la vida te lo pone a aprender a los golpes. Yo aprendí muchas cosas de mi viejo, las buenas como también las malas, los malos caminos o las malas decisiones. Las he aprendido y siempre le agradezco a él por haberme puesto en este hermoso resultado que es la música. ¿Y cómo está tu viejo? Gracias a Dios, muy bien, ya se vacunó con la primera dosis, así que estamos esperando con la segunda dosis, estuvo todo el año pasado encerrado, lo estuvimos cuidando mucho, así que estamos ahí esperando que llegue su segunda dosis de vacuna para poder disfrutarlo más y abrazarlo mucho más. ¿Y cuándo estás volviendo a la Argentina? Aproximadamente como en dos meses. ¡Ah, muy bien! Dos meses. Muy bien, Paola. Buenísimo. Yo digo, bueno, vuelve la semana que viene. No, no, se toma su tiempo. Con razón te iban a extrañar los chicos, ¿verdad? Con razón. Paola, querido, ha sido un placer charlar contigo. Te mandamos todo el cariño de la gente que nos está escribiendo y nosotros mismos también acá. Todas las bendiciones para vos, para tu familia, tu hermano, tu primo, Franquito, a todos. Y a la gente que integra Destino, tienen unos músicos y un staff maravilloso también. Somos como 19 que ahora obviamente nos extrañamos. En esta gira tuvimos que hacer, digamos, con el staff un poco reducido, pero los extrañamos a todos. Esperamos volver muy pronto a los festivales y poder vivir esas noches inolvidables. Les mando un beso muy grande. Muchísimas gracias por este contacto, por acercarnos a la gente siempre y por aclarar que no me iba de destino. Bien, rompimos ese mito. Listo, ahora esta nota se hace nacional porque todos lo vamos a publicar. Entren a la nota las seguidoras de Destino. Un titular, inventen un titular. Paolo Ragone explica por qué se fue. Chau, Paolo Ragone. Muchas gracias. Un beso para los dos. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Qué grande. Ahí está. Bien. Toda la buena onda y la predisposición para charlar. No se va, mujeres, tranquilas. Por las dudas. Sí, dentro de dos meses vuelve, chica, no jodas. Que descanse un poco. Se fue por motivos.